Este es Silo de Silio Fundación Nueva Luz para el mundo entero, Silo de Silio TV En Elevando Cometas, en Silo de... ¿Sí o qué? Una bacanería ¿Perdón de Silio? ¿Muchas? Este es Silo de Silio TV En Elevando Cometas, en Silo de... Silo de Silio TV para el mundo entero Hoy domingo 19 de agosto de 2018 En la final de Petronio Álvarez Nuestros niños y padres de Silo de Elevando Cometas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!